Especialmente cuando ha existido tanta desunión, cuando se conmemora un año de los tristes eventos del 30S. Jessica, buenas noches. Muy buenas noches. Así es, se calcula que más de 100.000 personas provenientes de todo el país llegaron a la tribuna de los Chiris en la capital para los eventos de conmemoración del 30S organizados por el gobierno. Pero este polémico día comenzó con un singular acto de perdón por parte de la Policía Nacional, seguido por diversos acontecimientos en todo el país, recordando este Jueves Negro que marcó nuestra historia. Vamos a continuación con el informe preparado por Marcos Villamar. Quiero pedir disculpas por lo que sucedió en ese patínico día. Disculpas al gobierno nacional, al señor presidente, disculpas al pueblo ecuatoriano. Con estas disculpas policiales por los acontecimientos del 30 de septiembre del año anterior, cuando uniformados se sublevaron y por la fuerza caotizaron el país, hoy la institución busca virar la página del Jueves Negro. Así empezaron las conmemoraciones del primer año del 30S. Día en el que murieron cinco personas, se produjeron más de 200 heridos, y judicialmente aún no hay responsables de haber provocado levantamiento policial con sus consecuencias ya descritas. En las primeras horas de la mañana, más de 3.000 buses provenientes de todas partes del país llegaron a Quito. Miles de pasajeros se dirigían a la concentración de la avenida de Los Chiris, al norte de la ciudad, para escuchar al mandatario que fue esperado con ansias. Los vehículos se estacionaron en varias partes de la ciudad. El municipio de Quito destinó más de 10 parqueaderos, que pese a la disposición, contribuyeron a la congestión en el ya difícil tráfico de la capital. El presidente nos ha dicho que respalden en esta marcha o en esta concentración en favor de los beneficios que estamos recibiendo. Algunos de los que concurrieron el viernes no sabían por qué estaban allí. En la marcha que vamos a tener hoy día. ¿Por qué motivo es la marcha? Por, dígame primo, ¿por qué es la marcha? ¿Usted que está más coordinado? Y para la presidencia. Mientras tanto, en la zona cero de la Mariana de Jesús entre el regimiento Quito y el hospital policial, donde se produjeron los enfrentamientos, empezaron a reunirse varios ciudadanos para entregar ofrendas florales. Una de las más concurridas fue la lápida en honor a Froilán Jiménez, que murió mientras protegía el carro presidencial. Desde Durán llegaron unos taxistas, miembros de la cooperativa que lleva el nombre del policía caído. Jiménez está en el corazón de los ecuatorianos, y en especial para esta cooperativa que le puso su nombre a este héroe de la patria por haber defendido al presidente de la República del Ecuador. Aquí estamos, presentes, los que somos los verdaderos, también héroes de la patria. Miren a mí, miren cómo estoy. Así vengo, caminando y transportándome. Hace dos noches he estado todo el día allá. Y de aquí me voy donde mi presidente de la República. Horas antes, los deudos del militar Jacinto Cortés colocaron una lápida cerca a la de Jiménez. En el lugar, demandaron celeridad en las investigaciones que determinen responsables del 30S. Hasta ahora no se hace justicia con la muerte, ni de mi hijo, ni de nadie. En otro lado de la ciudad, a la Asamblea Nacional llegaron otros manifestantes a favor del régimen. No. Venimos por apoyar a nuestro presidente. Vamos luchando porque nunca más se repita esto del 30 de septiembre. De ahí marcharon a la fiscalía, donde se entregó nuevos documentos como evidencia de los sucesos del 30 de septiembre. Por otro lado, en el ciberespacio se denunciaba supuestos pagos a los asistentes, como por ejemplo se escribió lo siguiente. Acá se estaban pagando 30 dólares por viajar a Don del Payaso. También se afirmó que algunos asistentes acudieron solamente por recibir un refrigerio. Esto es colaboración de todos los compañeros de aquí de la zona noroccidente. Entonces hemos puesto una cota, cada uno de nosotros somos alrededor de unas 4.000 a 5.000 personas. Porque hay mucha gente que viene de diferentes partes del país, viene sin comer. Pero otros no tuvieron tanta suerte, así que debieron comprar un almuerzo lejano a los precios populares. Acoba, como en casa, pollo, seco de pollo. ¿Y cuánto sale cada plato? De dar 50. Bueno, es que tenemos que ver dónde comemos, pues entonces hemos hecho aquí un negocio con la señora para poder almorzar con todos los compañeros estudiantes. ¿Y quién financia este? Fondo que autogestionó la FEWE de la Universidad Técnica de Machala. Ya a las 4 de la tarde, un grupo vestido de negro bajo el monumento al maestro cubano José Martí, se dieron cita para reclamar contra el presidente Correa. Estamos de luto porque estamos recordando los hechos abusivos que desencadenaron con la muerte de gente inocente como fue hace un año, con el 30S, los policías que han entregado su vida siempre en la historia, pero por la defensa nacional, no por una mentira. Entonces estamos cabreados y estamos de luto a la vez. Este es un día luctuoso para nosotros, ¿no? De conmemoración luctuosa. Pero la gran concentración se estaba formando en la avenida Los Chiris, en la zona de la tribuna. De Cueca, y venimos a apoyar a la democracia, apoyarle a nuestro señor presidente. Conmemorando el primer año de lo que fue esta revuesta para el Ecuador. Habían llegado varios grupos sociales, como los excombatientes de la guerra del Cenepa. Así, la avenida estaba casi copada, y la llegada del mandatario aún estaba lejos de ocurrir. Se estima, estuvieron presentes más de 150.000 personas, que empezaron a reunirse desde las 9 de la mañana. Entre los presentes, se encontraba Eloy Alfaro. Venimos a respaldar al señor presidente de la república. Desde el oriente, también acudieron los guerreros amazónicos. ¡De pasaza, los guerreros amazónicos! ¡Viva Rafael, Rafael! Vengo de Cayambe, a respaldar a nuestro presidente. Estamos respaldando la democracia y conmemorando la memoria de los caídos en el 30 de septiembre, cuando se intentó hacer un golpe de estado y un magnicidio. ¡Respeto, solidaridad y admiración por este proceso! ¿Cómo lo vivimos? ¡Sacando heridos! ¡Sacando heridos! ¡Sacando heridos! ¡Sacé tres heridos en brazos! Antes de la hora prevista, llegó el presidente de la república, Rafael Correa. En su alocución, recordó a las víctimas del jueves 30 de septiembre. Hoy no venimos a festejar nada, pero sí a recordar y jamás perder la memoria del día sin duda más triste de nuestro gobierno y uno de los días más tristes de la historia de nuestro país. Aquellas balas también destrozaron nuestra alma. ¿Cómo hubiera querido quedar ahí en el hospital, dejar mi vida y que no se pierdan esas vidas valiosas? Muchos de los policías insubordinados no luchaban por supuestas mejoras salariales, luchaban por no perder sus fuentes de corrupción. Después de unas pocas palabras, pero muy sentidas, del presidente termina este acto que recuerda básicamente una de las páginas más difíciles de la historia del Ecuador. Con la retirada del mandatario cayó la lluvia y se fue la gente que estuvo presente para recordar a las víctimas de un día fatídico para el Ecuador. Es lamentable que el Ecuador siga dividido un año después por estos acontecimientos y sobre todo por el si es momento de festejar o estar de luto o cómo se deben conmemorar este tipo de actos. Nosotros en la televisión creemos que la única manera de hacerlo es con respeto hacia lo que los demás creen, porque más allá de lo que cada uno de los 14 millones de ecuatorianos creamos, existen más de 200 familias que tuvieron una relación mucho más cercana con lo ocurrido ese día. Estamos hablando de las verdaderas víctimas del 30S. En un momento más, los testimonios de algunos de quienes vivieron en carne propia esos difíciles momentos.